Bienvenido a nuestro canal mundial. Un analista estadounidense se pregunta ¿Liderará China el fin de la globalización? El analista estadounidense Scott Friedman cree que la globalización ha sido y sigue siendo una característica definitoria de nuestra era. Durante décadas, mientras Estados Unidos cambiaba a una economía de servicios e información, los productos chinos baratos llenaban los mercados estadounidenses a medida que cayeron los costos de envío y aumentó la capacidad de fabricación en el extranjero. Los estadounidenses renunciaron a sus trabajos de fábrica en el país por bienes de consumo importados. Se suponía que esta era la forma normal de las cosas. Hasta que no se convirtió en el caso. Friedman. Miembro visitante del Instituto CRAS para la Diplomacia Tecnológica de la Universidad de Purdue y ex asesor principal de políticas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de EEUU dice en un informe publicado por American National Interest que la preocupación comenzó como un coro marginal hablando sobre los halcones de China y las alarmas sobre el peligro la producción extranjera se ha vuelto fundamental como resultado de la pandemia mundial de corona. Que ilustró claramente el hecho de que la competencia de las principales potencias ahora está a la vanguardia. No sólo de la política, sino también de comercio también. Esta preocupación obligó a los directorios de las empresas a darse cuenta de que esta competencia jugará su papel en los mercados comerciales de una manera sin precedentes. Los pilares de la economía de consumo han entrado en la refriega a medida que los líderes políticos estadounidenses, tanto del partido republicano como del demócrata, subrayan la creciente necesidad de desacoplar la economía estadounidense de la de China. La opinión de la calle, y en muchas capitales del mundo, era que Estados Unidos lideraba la experiencia inconexa de 20 años a través de relaciones económicas irrestrictas. Pero, ¿y si el fin de la globalización ya ha comenzado en China? Pregunta Friedman. Él dice que a la luz del aumento de la inflación global, las economías inestables que continúan sufriendo por la pandemia y el abismo demográfico que se avecina. Parece razonable que el gobierno chino tome medidas para apoyar su economía nacional construyendo muros a su alrededor. De hecho, ya estamos viendo evidencia de eso en ciertos sectores. Hoy en día, el mundo es consciente de que el Partido Comunista invita a las empresas a China, prometiendo oportunidades de mercado a gran escala, sólo para impulsar empresas conjuntas, y luego, de repente, limita la participación de las empresas extranjeras mientras apoya a los productores y fabricantes locales, necesidades locales sino también exportar y competir globalmente. Y con China mirando hacia adentro, sus líderes pueden darse cuenta de que la economía global puede no estar a la altura de sus objetivos. Políticas como el doble ciclo, que acelera la autonomía interna centrándose primero en la autosuficiencia y luego en las exportaciones. Ofrece una apertura hacia lo que podría ser cualquier fin gradual del comercio global tal como lo conocemos. Aunque no es probable que el proteccionismo generalizado termine de la noche a la mañana. Se pueden observar las serias demandas de China sobre el sector médico para tener una idea de cuán lento podría ser el curso de este desacoplamiento. Durante el año pasado, las autoridades locales en China exigieron a las empresas médicas chinas que compraran productos locales y que limitaran la producción de componentes de equipos médicos de uso final a las empresas chinas locales. Este es un cambio trascendental para un mercado dominado por empresas de tecnología occidentales. Que se cree que es uno de los sectores más rentables de la economía global con una sociedad cada vez más envejecida. Si se imponen estas reglas, las empresas extranjeras quedarán al final de la fila para quienes quieran importar de China, al mismo tiempo que quedarán excluidas de la participación efectiva en el mercado chino. Si bien es poco probable que estos pasos construyan un gran muro alrededor de la segunda economía más grande del mundo, pueden presagiar un cambio importante en el sistema económico global. Que prioriza las oportunidades laborales locales y la autosuficiencia sobre los bienes de consumo siempre baratos. Quienes predijeron el declive de la globalización pueden tener razón. Pero simplemente calcularon mal donde comenzaría. Los Estados Unidos y los países de ideas afines de todo el mundo deben tomar nota del hecho de que la globalización se está desvaneciendo. Sin embargo, deben aceptar la opinión de que China puede ser el principal catalizador de la misma. Gracias por seguir. Por favor, suscríbete al canal y presiona el botón me gusta. Nos vemos en un nuevo vídeo.